Lucas Flores Y siempre cantando La más alegre La más encantadora Celia Oliveros Estoy buscando a un chico Que me sepa querer Estoy buscando a un chico Que me sepa amor Para entregarle mi corazón Noble y sincero Para entregarle mi cariño Puro y verdadero Vamos ahora con sabor Tú, lindo guarasino Tú, serás mi elegido Tú, lindo guarasino Tú, a nadie Celia Ya no sigas buscando más Aquí me tienes Mira que el amoroso Es solterito Jovencito Guapetón Y sobre todo Sin fecha de vencimiento ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Canta! ¡Canta, canta, señor Oliveros! ¡Así, así! Estoy buscando a un chico Que me sepa querer Estoy buscando a un chico Que me sepa amor Para entregarle mi corazón Para entregarle mi corazón Doble y sincero Para entregarle mi cariño Tú, puro y verdadero Tú, lindo guaruqueño Tú, serás mi elegido Tú, lindo guaruqueño Tú, lindo guaruqueño Tú, lindo guaruqueño Tú, o nadie ¡Es amabilita! Por donde vaya, donde me encuentro Contigo seré feliz Porque tú eres el elegido El elegido Para mi amor ¡Santocito! Por donde vaya, donde me encuentro Contigo seré feliz Porque tú eres el elegido El elegido Para mi amor ¡Jorjito Alonso! ¡Y su linda esposa! ¡Sanel Ángeles! ¡Lo vamos allá, dama! ¡Ancash! ¡Oye! ¡Eusterio Herrera! ¡Sí o no! ¡Jimmy Villanueva! ¡Por Mari! ¡Y cómo bailan! ¡Y Erzo! ¡Y Willy Oliveros! ¡Por Angash! ¡Y eso sí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahora sí! ¡Y cómo se zapatea! ¡Mueve pa' aquí, mueve pa' allá! ¡Mueve pa' aquí, mueve pa' allá! ¡Vamos, vamos, vamos, Aria! ¡Demuestra que tú eres la mejor! ¡Cómo se zapatea en todo oncash! ¡Multasita! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Esa movidita! ¡Esa movidita, moroso! ¡Mueve pa' allá! ¡Mueve pa' allá! ¡Mueve pa' allá! ¡Esto! 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 ¡Con Flubber Producciones! ¡Sorba los mejores!